Bienvenido a mi canal Médico Amir. En el día de hoy vamos a hablar sobre los días de aislamiento y cuarentena que tiene que cumplir un paciente COVID positivo. Entonces, son diferentes escenarios. Todo depende si la persona está vacunado o la persona no está vacunado y si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas. Entonces, son diferentes escenarios. Síntomas de COVID ya les expliqué en otro video, voy a dejar el link arriba. Todos los síntomas de paciente COVID positivo de la cepa original, de la cepa delta y la variante Omicron, todo está explicado en este video que voy a dejar el link arriba. Entonces, volvemos al tema. Aislamiento. ¿Cuántos días de aislamiento? ¿Cuántos días tengo que estar en casa? Y después de cuántos días ya el paciente positivo COVID no está contagiando a otras personas. Bueno, ahí tenemos diferentes escenarios. Escenario número uno. Y todo depende también según el protocolo de tu país. Ahora voy a explicar el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Y también protocolo de tu país. Bueno, escenario número uno. Paciente COVID positivo. Paciente es COVID positivo, pero está vacunado con las dos dosis de vacuna más la dosis de refuerzo. Vacunado y COVID positivo, pero no tiene síntomas. Es asintomático. En este caso, solo tiene que cumplir cinco días de aislamiento, calculando el primer día, el día que dio el resultado de antígeno o PCR positivo. Como paciente asintomático, tenemos que calcular desde el día que el resultado de antígeno o PCR dio positivo. Entonces, en ese primer escenario, paciente COVID positivo, vacunado, asintomático, cinco días de aislamiento. Después de cinco días puede salir de su casa, de su aislamiento y continuar sus actividades habituales. Escenario número dos. Paciente COVID positivo, por antígeno o por PCR. Vacunado, con las dos dosis de vacuna más la dosis de refuerzo. Y tiene síntomas. Tiene síntomas. Ahí tiene que cumplir siete días de aislamiento. COVID positivo, vacunado y sintomático. Siete días de aislamiento. Según el protocolo de OMS. Pero en algunos países de América Latina se exigen hasta diez días. Entonces, tú tienes que guiarte por el protocolo local de tu país. Siete a diez días. Paciente COVID positivo, vacunado y con síntomas. Escenario número tres. Pacientes no vacunados. Pueden ser asintomáticos o pueden ser con síntomas. En todo caso, pacientes no están vacunados, tienen que cumplir los catorce días de aislamiento. Sí o sí. Porque esa persona no tiene inmunidad natural y no tiene inmunidad por la vacuna. Entonces, tiene alta probabilidad de contagiar a otras personas. Por eso, esas personas que no están vacunados y dan positivo para COVID, sean sintomáticos o asintomáticos, tienen que cumplir los catorce días de aislamiento. Entonces, mi gente, vamos a vacunarnos. Les explico, cuando comenzó la pandemia, muchas gentes que daban positivo, entonces, muchas gentes iban para síntomas graves. Desneas, falta de aire y otros síntomas. Y me acuerdo que intubaba cinco a diez personas por día. Le colocaba el tubo, el oro traqueal, y le conectaba al respirador artificial. Pero después que empezó la vacuna, los casos de UTI, de terapia intensiva, disponieron rápido. Ahí ahora estamos intubando uno o dos pacientes por mes. Antes eran cinco o diez por día. Así que vacúnense y cuídense mucho. Cualquier duda en los comentarios. Los quiero.